¿En cuanto se vio a conocer que se iban a reactivar obras viales, más allá de estas que estaban en carpeta, las obras de la provincia que estaban en carpeta, ¿algunas se pudo avanzar? ¿Se pudo lograr el financiamiento? No, nosotros en función de este par a todas las públicas también hemos tenido que reducir el ritmo en algunas obras que teníamos nosotros. Entonces hoy, por ejemplo, tengo parada la ruta 29, en Chepes tenemos un tramo para ejecutar, eso lo tenemos suspendido temporalmente. Pero sí vamos a proseguir con lo que estábamos haciendo en la ruta 6, que es una ruta que estaba dentro del ámbito de financiación de Nación y que ha sido retirada, o sea que la ruta provincial 6 no va a tener financiación de Nación y vamos a ver si nosotros el tramo que está intervenido lo podemos recuperar y terminar. Eso con fondos provinciales. Exacto, y eso iba a decir, muchas de las obras que se hicieron se hicieron con fondos de la provincia. Exactamente, y por el pavimento, carpeta y rodamiento que tuvimos que hacer sin estar contemplado dentro del presupuesto, el regimiento de la rotonda es auxiliar que pasa por el Chacho. Exacto. Esa inversión no la teníamos prevista, pero fue necesario hacerlo, porque si no estos ocho meses hubiesen sido muy largos y generaban muchos inconvenientes para todos los capitalinos. Bien. A partir de que se reactivaron estas obras, ¿hay expectativas de generar un acuerdo con el gobierno nacional que mejore de alguna forma el envío de los recursos y que se puedan avanzar con obras que tal vez vialidad tengan carpeta, Jorge? No tenemos ningún tipo de avance todavía, ese tipo de conversación lo está teniendo seguramente el ministro y el gobernador. Y el caso nuestro, digamos, las obras estas que ellos han decidido continuar con la financiación ya estaban firmados, que sí se financiaban y bueno, con el cambio de gobierno se ha reestructurado este tipo de financiación. Bien. Bueno, Jorge, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo. Gracias, Rafael, y bueno, saluda a usted y a toda la audiencia. Que esté muy bien, hasta luego. Bueno, allí hablábamos con Jorge Escudero, Administración de Vialidad de la provincia, finalmente comenzó ya la reacción.